Uriel es una figura emblemática en el país, en el continente, en el ELN, que es una voz del Ejército de Liberación Nacional que busca transmitir, que busca llegar al corazón de la gente desde el pensamiento y la acción del Ejército de Liberación Nacional, que lo hizo de una manera osada, de una manera atrevida y lógico. Estamos en una guerra que ha ido cambiando, que ha ido mutando hacia nuevas formas de confrontación. Y lo hemos dicho con el Estado colombiano, estamos hoy en una guerra de inteligencia y contrainteligencia. Es una guerra especializada, donde varios de nuestros compañeros han sido muertos, más precisamente asesinados, porque las fuerzas militares han tenido posibilidades de capturarlos, de reducirlos, porque en algunos casos han estado desarmados por situaciones de seguridad o de actividades que desarrollaban. Sin embargo, han optado por el uso de los francotiradores en una situación operativa que perfectamente podía desencadenarse en una captura o en otra situación, pero no usar la fuerza letal cuando no se necesita. O sea que estamos ante un uso no adecuado de las modalidades operativas, porque ellas se deben usar de acuerdo a las circunstancias operacionales. Entonces la muerte de Uriel es esa, que vayamos a seguir en la lucha por hacer llegar nuestra voz, en la lucha de comunicar ideas, de interactuar en el país y de generar opinión, por supuesto que sí. Y nuevos compañeros y compañeras lo vienen haciendo y muy seguramente habrán más Urieles, porque el ejemplo que él deja y la proyección de su lucha es interesante y lo vamos a seguir haciendo. Hay retos técnicos de seguridad que tendremos que revisar, también errores que muy seguramente cometemos cuando adelantamos este tipo de tareas, para que cada vez nuestra actuación sea mejor, de mejor calidad, con mayor protección y que requiere pues seguirla desarrollando y ese es el interés nuestro, en seguir proyectando esa imagen, ese mensaje que Uriel hizo y el legado que nos deja. El ELN no está insistiendo en dialogar con Duque, lo que estamos planteando es que se respete unos acuerdos que se hizo con el gobierno anterior y que fueron unos acuerdos de Estado, porque si no lo hacemos va a quedar hacia futuro que cualquier acuerdo que sea con un gobierno va a ser incumplido. Entonces, estamos bregando a que eso no se convierta en una política de aquí a futuro. Eso lleva a que la política internacional, lo que son los acuerdos de Estado, se modifiquen y de ahí cualquier Estado del mundo puede violar acuerdos internacionales. Entonces, estamos ante una modificación política internacional demasiado grave. Entonces, no es que el ELN esté insistiendo, sino que está haciendo ver que el gobierno de Duque cometió un error demasiado grave y que a futuro no va a ser posible ir a una mesa de negociación porque los futuros gobiernos van a incumplir. Entonces, se dejó esa puerta abierta y esa puerta Duque debe cerrar. Bueno, lo que está pensado es que la delegación debe regresar a Colombia y hemos trabajado con el gobierno colombiano, con los garantes, para que la delegación regrese a Colombia. Nosotros tenemos que mirar que se cumplan los protocolos, como están establecidos, que la delegación debe retornar a Colombia. Ya, si es una negativa, si no se puede, pues tendríamos que considerar, o sea, qué alternativa hay para que los compañeros regresen a Colombia. Pues en eso no podríamos descartar alguna solución, tenemos que buscar una solución. Alguna solución podría ser, por ejemplo, que hagamos un túnel hasta La Habana para que los podamos traer. Pues ya toca mirar a ver cómo organizamos esa tarea, a ver si es viable, ¿no? ¡Gracias! Bueno, ya está. ¡Vamos! Gracias por ver el video